Tú no tienes que pagar, no quiero causarte dolor, pero como yo tú no tienes que salir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. No creas que no te quiero, seguro que no es verdad. Es que la mujer que yo siento no encuentro una falsedad, no voy a dañarlo de a ti. Eso no tienes que saber, más nunca podré olvidar, como lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día Tú puedes echar a cobrar, qué pena, qué pena. Ven a ver, ven a ver, ven a ver, todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar, no fue que yo lo hice, eso es natural, trata otro de tus amores, a quien me vaya a volar, nunca me vas a hacer, dejen a mi mujer. Que pena, 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 pensé que te sentías igual como yo, pero al dejarme aquí en día, ni pena te dio. Prueba la misma medicina, que me hiciste probar, que somos los dos humanos, que somos los dos igual. Prueba la misma medicina, que somos los dos humanos, que somos los dos humanos. Prueba la misma medicina, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Prueba la misma medicina, que eres capaz de encontrar tu querer, pero por ahora te digo, no vienes para tu mujer. Prueba la misma medicina, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Ya no fuiste, ya no fuiste, ya no fuiste parte de mí. Prueba la misma medicina, que pena, 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 Gracias por ver el video.